y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Resident Evil 2 y ahora si este vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer de hecho yo ahorita yo ya no iba a grabar pero pero me acordé que como ya tiene bastante tiempo que no guardo y aunque el juego tiene un poco de guardado automático pues qué necesito dos piezas a una pieza entonces yo si voy a tener que... que no puedo pasar por aquí con temor a que los malditos perros me maten que no me va a quedar de otra son tres no es que ya la veo muy difícil gente solo voy a poder hacerle así en serio Pero metete ¿Qué? Creo que ya nada más queda un perro vivo Eso espero Estoy en atención Necesito otro maldito componente ¿Dónde lo voy a sacar? Es que así como veo... A ver Ahorita que ya hay luz aquí de seguro algunas puertas Esa no puedo Necesito otra llave Allí hay una planta roja y no sé qué más podrá haber ahí A ver esto dónde me lleva ¿Dónde estoy? Sala de ascensor Lavabos Estoy cerca de la sala principal pero Sigo sin saber dónde carajos estoy Vaya Un save room A fuerzas Balas Amunición amarilla Combínala para tener más balas de escopeta Vamos a ver, vamos a dejar aquí esta que no me sirve de momento Esta que ya tampoco me sirve Sácate la matilda para poderle poner la culata Y déjala No, ocupa ya dos espacios en él Así menos la voy a agarrar Deja también esta Y creo que con... Creo que lo que llevo ya es lo esencial Así que... La munición de magnum La munición de magnum La munición de magnum Porque ahorita no me sirve de nada Ajá Y vamos a guardar Vamos a seguir por acá a ver qué Vamos a seguir por acá a ver qué Los zombies por favor Abre, abre, abre Ok, ya sé dónde estoy Por desgracia para mí eso está atascado de zombies Ahora lo que? Papá Son... Vengan por mí acá, acá, acá Aquí en su momento entré pero nada más agarré toda la volada Y ni siquiera me di cuenta si había agarrado todo o no ¿Había algo más aquí? Munición y balas A ver estoy aquí, sala de descanso, emergencia ¿Esto qué es? ¿Un cuchillo? Sí Tengo cosas que hacer, necesito ahorita ir a componente, necesito otro componente eléctrico Para poder hacer lo que quiera que tenga que hacer aquí No tengo nada que dejar, ¿verdad? Lo primero que nada combíname esto con esto, para no andar ocupando más espacios Ya se volvió zombie Esto no tiene nada que me sirve A ver Me voy a estar perdiendo un buen, gente Depósito de seguridad Cuatro de revelado ¿Dónde podría encontrar el otro componente? No, ni mergas Ne, 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 ne No sé qué hacer, ya me perdí Creo que hay balas No, no son balas Eso estaba bloqueado, supongo que por Marvin Pues ni Pepe me voy a tener que enfrentar a Likker Rápido, rápido, corre Dime que la puedes poner No, no me dio tiempo Esta habitación No, ah, pero necesito una llave de trébol Ok, aquí no he enterado Como, aquí podría haber componente eléctrico, ¿no? A ver ¿Neta que aquí nunca había entrado? No manches Locker room Cap La respuesta Este era cap No manches A ver Si no mal recuerdo No, ahí no puedes Ni siquiera entrar ¡Ah, la madre! ¡Oh, pinche juego de la mierda! Pénganse la mierda Con un pecado Me pueden matar Estas pichingaderas Vean Que ya me encerré aquí Yo solito Neta ¡Dale! Antes de que nos Joda este cabrón Trágatelo cabrón No, ya vale Si no podemos hacer nada Corre Al safe room Al safe room Métete 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 Aquí no puede entrar Aquí no puede entrar No mames Ya me quedé sin Sin nada para curarme Vale Ay, madre Me acabo de complicar La vida A un nivel Que no saben Ni Pepe No me va a quedar De otra No me va a quedar No me va a quedar No me va a quedar ¡Ah! ¿Qué hell? No me va a quedar ¡Ah! ¡Ah! Dime que van las de escopeta por favor algo Ah gracias A ver esto a donde me lleva Aca Aquí esto estaba bloqueado Aquí necesitaba una USB Pero hay una Esta, hay botiquín Podría ir Con peligro de que me encuentre a otro No me va a quedar de otra Llévatela Era esto, la hierba roja Aquí no había nada más que me pudiera llevar No pues ahí ni siquiera puedo entrar Necesito la, sigo buscando la USB de ahí A ver Vengo aquí con miedo de encontrarme un maldito, un maldito líquer Maldita llave Che Marvin, sigues vivo A ver A ver Recuérdame si puedo pasar por allá Sala de espera Voy a ver Tengo que callar esto, no? No, 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 no puedo callar La salida no, de nada me sirve salir A ver A ver ¿Dónde carajos estoy? Es que ya me perdí Créanme Que ya estoy súper perdido No sé para dónde carajos tengo que ir No mames que no te traigo nada para El save room está aquí arriba o está ahí abajo? Está aquí arriba Ya me estoy guardando por güey Creo que este es en el No, no la apagues Déjalo encendida Creo que este es el video En el que más, más he dado vueltas a lo idiota Es que de componente para mí ya solo Me queda pensar que están en los cuerpos de la morgue En alguno de los cuerpos de la morgue Tiene que estar esa pieza entonces Porque ya anduve recorriendo algunos cuartos Y no encuentro nada Porfa, no me salgas con otro perro Que ahorita no tengo paciencia Para los malditos perros Pues ni pepe Uno por uno A registrarlo A registrarlo ¿Neta? Pero eso me pasa por pinche necio ¿A dónde carajos puedo usar esa llave? No sé Me necesito salirme Aquí hay una sala de Tiro En la sala de tiro A ver, ahorita vengo Primero voy a la sala de tiro La madre de haber sabido Había abierto esas madres antes Ahora separaron los de aquí Sí Pues usa la maldita llave El componente No, rollo de película A ver, que sí No, rollo de película Ya no voy a volver aquí Pero ya me bajaron vida Ok, encontré un rollo de película Del cual a fuerzas voy a tener que ir hasta allá arriba Para poder revelar Amor que todo No, si están rojos Es porque todavía me falta algo de los cadáveres Así como lo veo Tengo que regresar a ver los cadáveres Con la esperanza que ninguno de los cuerpos Que queden ahí Se me vuelva a parar Perdón gente Este posiblemente es el video en el que menos voy a avanzar en la historia Pero Bueno A ver Piso 2 Bueno en la planta principal No hay ninguna otra al parecer No, si No, pero es llave de corazón Y la que tengo es llave de Adornada Llave del diamante Necesito puertas Que pueda abrir la llave del diamante Y esta es llave del corazón O sea que de este piso No hay ninguna cosa que pueda abrir De la segunda planta Puta me acaban de mandar mensaje A ver, nomás Porque quiero ver que dice A ver Estamos grabando gente Pero pues a ver que dice Ok Chido tu mensaje Luis Puerta de diamante Aquí en el segundo piso Si hay una sala que puedo abrir Y en el tercer piso Al parecer nada Así que tengo que ir al segundo piso Uno Porque Para abrir esa puerta Y dos Porque creo que aquí Está la sala de No Está el primer piso Depresión de seguridad Que van a ser O este Sala de prensa O este Lavabos Centro vigilante ¿Dónde está la La esta de De revelado? Aquí Para la otra les juro Que desactivo las notificaciones Ay, ya sabía Ya no las voy a abrir Este Almacén de Habana Sábanas Habanas Andale tú Biblioteca Duchas Sala de espera Sala de arte Tamante Biblioteca Entro por acá Bueno ahorita Veamos Tengo que hacer Hacer algo aquí Primero Tengo que abrir En las que haya Cuerpos Dime que ya me lo contó Como Ya O sea Aquí ya no hay nada Más Espero Atascada Es que uno Si se estaba Convulsionando Bien cabrón Creo este Porfa No te muevas No te muevas La mano No tiene nada No Esto Esto Parece ya Nada más se ve Una maldita Granada Aquí Ahora sí Con respecto a esto Tengo que ir A la puerta De Tengo que regresar A la primera Planta Entra por ahí En la primera Planta No hay nada Esa es la segunda Planta Donde tengo Creo Ya no tengo Nada que hacer Aquí Al menos que aquí Había un zombie Algo más que pueda dejar Vamos a dejar el rollo Porque si no mal recuerdo En el cuarto Donde puedo revelar Esta Hay una Este Una Un save room Y ahí puedo recuperar Esta cosa Así que la voy a dejar No tengo Ninguna Maldita Combínala Y ya No sé si me sirva De mucho Pero Ahí tengo Un escudo Cuidado Sueltame Hijo de Cúrate No Déjame A ver Donde estoy Donde estoy Estoy aquí Me vengo para acá Sala de prensa Vuelvo a correr Bajo por acá No Corro Y por aquí Me subo Al segundo piso Sí No Aquí se supone Que dejé Encerrado Es un buen Sigo bien Sí No me Jodas No No Porfa que Sigo bien Sí A ver Según Mi Brillante Plan Será la misma Estoy en dudas A ver Vamos a ver Si de puro Churro Es la misma Combinación Que la Que nos habían Dicho Nueva Izquierda Quince Derecha Siete Izquierda Nueva Izquierda Quince Derecha Y siete Si era así ¿No? Nueva Izquierda Quince Derecha Nueva Izquierda Quince Derecha Y siete Izquierda Una Dos Tres Quince No Si sea Esa Luego Checo A ver Estoy aquí No Es que no era aquí Tampoco Aquí puedo usar la manivela Se me había olvidado Corazón Corazón Rápido Antes de que la abras ¿Dónde coño estoy? Soy de investigación Esa es la de prensa Ah ya sé Dónde estoy Tama Lo que me faltaba Las dos salas Que me quedaban Este pendientes Por abrir Y las dos Son llaves Necesito Necesito algún tipo De llave Para abrirlas Tengo miedo Que en alguna De estas Me vaya a salir Un maldito Zombie Escucho quejidos De zombie Almacén Y balcón Vi un trailer Del juego Así que creo que ahorita No me voy a meter ahí No mami Me ocupa dos Espacios Ponla acá Puta Ya no tengo Espacios Pensé que tenía otros A ver Déjalo Vamos a dejar Esta No Aquí necesito Llave de corazón Son dos Y no creo que valga la pena Ahorita estar gastando Balas en ellos Si Ya me lo marco Como verde O sea que no No hay nada más Que necesite De aquí Así que Vámonos Espero equivocarme Realmente Espero equivocarme No Mala idea Pésima idea Pésima idea ¿Qué es esto? Supongo que tengo que Echarle ahí Para poder pasar Por ahí Necesito Eso No me quiero llevar Esta roja Porque ¿Y cómo lo arreglo? ¿Y cómo lo arreglo? No No Combina la No Combina la voy a agarrar la planta de aquí, la voy a combinar y mismo ya tengo más vida que malditos leques me dejaron seco no se vayan a ir ya yo Siempre me he preguntado en el universo de Resident Evil existirán las películas de zombies Ya caete carajo Se volvió a parar, no mames. ¿Qué es esto? Gracias, gracias. De Zoom a una llave. Un cuarto de guardar. Por el momento vamos a dejar esta cosa aquí. La manivela al parecer ya no la necesitamos porque ahí ya sale la palomita. Esta aquí. La llave del trébol. Bien. Ya más o menos estoy recuperando un poco el aliento. Ya no me siento tan... Tan trabado. Pero bueno. Creo que voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Ya aproveché para guardar. Ya mañana veremos. Más que nada porque ahorita... Como ahorita ya grabo videos de 40 o 50 minutos. Pues están de acuerdo que son sentadas ya un poco más largas. Y pues me canso. Ahorita ya me cansé de estar grabando. Me acabo de echar como unos 3 o 4 videos ahorita. Y la neta ya... Ya me duele de estar este... Sentado así 4 horas sin moverme del lugar casi casi. Así que pues bueno gente. Voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Ya mínimo tenemos para abrir esta de sala. Bueno. De aquí me acabo de caer. Pero todavía me queda pendiente. Ir a revelar el rollo que encontré. A abrir la otra de los casilleros. Que la respuesta era cap. Y también me falta encontrar el otro componente eléctrico. Para poder abrir la celda. Para agarrar la tarjeta y poder salir. Así que pues... Quedan demasiadas cosas pendientes gente. Ya saben ahorita ya que encontré. Por ejemplo en el pasillo... En el piso 3. Bueno me parece en el pasillo 3 ahorita. Por el momento no hay nada que pueda hacer. En el pasillo 2 tengo pendiente... Esta de diamante. Que no... Este era mi objetivo ir ahorita. Pero acabé yendo a otro lugar distinto. En el piso 1 tenemos pendiente... Este... La sala de observación a la cual ya puedo entrar. Ahorita mi objetivo pues es apagar el fuego del helicóptero. Para poder pasar supongo. Y en la planta baja tengo pues ya le dije lo de las celdas. Donde necesito esta maldita tarjeta. Pero ya no... Ya no hay nada de la llave. Así que pues bueno gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Ya conseguimos una llave más. Así que... Me siento un poquito ya más aliviado. Así que pues bueno gente. Ya saben que si les gustó este video. Hagan un me like. Compartan este video con sus amigos. Y yo los estaré viendo el día de mañana. Con otro capítulo más de la campaña de Resident Evil 2. Así que bueno gente. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.